Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor y en este caso vamos a hablar de todas las novedades que van a llegar al juego y es que la verdad ya hacían falta porque después de este parón que hemos tenido tras el verano en el que la única novedad ha sido el evento del German Thunder por fin llegan novedades al juego y es que ya han sacado el roadmap, vale, lo que está por venir hasta noviembre En primer lugar, comentar que desde ayer, día 3 de octubre, tenemos disponible para probar tanto el Hitokiri como el BP, Black Pryor, totalmente gratis hasta el próximo jueves, vale de jueves a jueves, de 3 de octubre a 10 de octubre Y si vamos avanzando más en el mapa de eventos, vamos a ir directamente a lo gordo gente estamos viendo que empieza ese evento de Halloween el próximo día 17 de octubre y que va a durar hasta el 1 de noviembre Y justo antes de que termine nos coincidiría con Halloween ese Warriors Den especial en el que se hará el adelanto de lo que está por venir en esta temporada número 4 del año número 3 y además coincidirá con el lanzamiento de nuevo contenido del juego que bueno, ya se está especulando que puede que sean las nuevas ejecuciones aunque hay mucha gente que dice que prefiere que sean nuevas armaduras, que ya toca Pero bueno, dejando de lado todo lo que hemos visto en el roadmap, vale, de este mes de octubre vamos a hablar sobre una cosa que todavía no se ha dado señales de vida por así decirlo, todavía no se ha dado ningún adelanto en ninguna de las redes sociales ni siquiera en Reddit, que se trataría sobre la posibilidad de un año 4 de For Honor y la verdad es que hay bastante gente especulando y hay mucha gente que dice que esto sería necesario obligatoriamente, ya no un año 4 como continuidad del juego ya que sabemos que mientras los servidores estén abiertos la gente va a seguir jugando sin un año 4 de nuevo contenido, como dice mucha gente, para terminar de cuadrar el roster de personajes ya que en este caso la facción china, los Ghoulings, están bastante en desventaja en cuanto a la cantidad de personajes y todavía no se sabe nada ni se ha filtrado nada, vale, yo si me tuviese que mojar diría que todavía no es el momento de anunciar nada porque el juego va a crear bastante expectación con este evento de Halloween luego con el Season 4 Rebel, luego cuando salga el nuevo personaje de los Ghoulings el nuevo mapa, así que tendríamos que esperar yo creo bastante más hacia el final del año, ya seguramente entrando en diciembre para que si hay un año 4 nos adelanten definitivamente algo sobre esa posible continuidad del juego en cuanto a contenido se refiere poco más que decir en este vídeo gente, simplemente pues quería compartir las buenas nuevas que están por venir en el juego después de este parón de contenido o periodo de tiempo tan silencioso que hemos tenido ya llegan cositas nuevas espero como siempre que os haya gustado el vídeo que os haya sido de utilidad si es así no olvidéis dejar como siempre vuestro like suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con For Honor y ya sabéis que como siempre cualquier cosa que queráis decir o cualquier sugerencia lo podéis hacer aquí abajo en la caja de comentarios que ya sabéis que siempre voy leyendo todos vuestros comentarios y no es que solo me interesen a mí sino también a todo el resto de gente que entra a los vídeos dicho todo esto me despido y hasta la próxima adiós